¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, vamos a jugar a Fórmula 1 2015, ya hacía tiempo que no subía ningún vídeo de este juego y lo vamos a hacer porque este fin de semana está el Gran Premio de Rusia y quiero correrlo yo antes, quiero ver cómo es este Gran Premio, quiero disfrutarlo con vosotros y, sobre todo, quiero hacerlo con un piloto nuevo, uno que no hemos corrido todavía en el canal, quiero coger a Roberto Meri, sí, sí, sé que tiene un coche bastante, bastante malo, si no el peor, pero bueno, será una dificultad añadida a lo de tener un coche muy, muy lento, sabéis que nos van a adelantar todos en recta y va a ser muy, muy complicado de controlar, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a la clasificación directamente, vamos a elegir neumático blando, he elegido un ajuste con mayor carga aerodinámica para un mejor control del coche, bueno, chicos, ahí sale ya, ahí tenemos en pista el coche, vamos allá, vamos, nuestra vuelta rápida de clasificación, a ver qué tal se nos da, fijaros como Rosberg, que es supuestamente el primero, mire cómo se va ya en recta, es una bestialidad, esto es muy, muy complicado, pero bueno, vamos a, nosotros a lo nuestro, vamos a ir a hacer el mejor tiempo que podamos, es complicado de controlar este coche, pero bueno, vamos a intentarlo y quiero disfrutar de una carrera con Roberto Meri y con todas las dificultades que eso conlleva, ¿no? Bueno, vamos a intentar trazar lo mejor que podamos, eso es, perfecto, y nada, chicos, a ver qué tal nos va en la carrera, va a ser una carrera muy complicada, muy dura, la voy a poner entera porque creo que no va a haber momento para el aburrimiento, porque con este coche vamos a tener momentos muy buenos y momentos muy malos, y nada, ahí estamos trazando al máximo, a ver si podemos hacer un, quedar relativamente bien, máxima concentración, necesitamos todo, todo, nuestra mayor concentración, una vuelta casi perfecta para poder plantarnos entre los diez primeros, ahí está Roberto Meri, y dándolo todo con el DRS activado, había tiempo ya que no traía un vídeo de Fórmula 1 y tenía ganas y creo que hacer el de este fin de semana nos viene perfecto, cuidado con esta curva ahora cerrada, y otra a la derecha, y ya nos queda muy poquito para entrar a meta, a ver qué ocurre, a ver cómo lo estamos haciendo, está claro que, vamos, los, hay coches que nos van a sacar mucha diferencia, pero bueno, nuestra batalla no es esa, hay que intentar lo mejor posible, ahí está, ahí está, hemos llegado a meta, hemos hecho un tiempo, bueno, aceptable, vamos a ver en qué puesto hemos quedado, bueno, está contento, Roberto Meri está contento, pero claro, que él está contento no significa que ya hemos quedado primero, pero claro, vamos a ver qué tal, octavos, chicos, salimos octavos, fantástico, fijaros como nuestro compañero posiblemente salga el último o el penúltimo, ahí lo habéis visto, estoy, vamos, más que satisfecho con este tiempo, vamos a ver si en la carrera podemos ser competitivos, por lo menos nos vamos a divertir, que es lo importante, y pasar un rato agradable, y nada, vamos a disfrutar de un gran premio de Rusia, que es espectacular, es increíble, y nosotros vamos a disfrutar de una carrera más de Fórmula 1, que ya había ganas de jugar a una, de poder subir una al canal, he buscado un hueco y me he decidido de subirlo, voy a decir que como novedad voy a incluir una cámara adicional en la salida, vamos a poder ver la cámara en nuestra misma carrera, pero desde otro ángulo, desde una vista aérea, a ver qué os parece, bueno, chicos, la carrera va a comenzar, vamos allá, hay que salir, hay que intentar no chocar, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, fijaros la cámara de arriba, como podemos ver, la misma carrera desde otro punto de vista, es una novedad que quiero incluir en este vídeo, venga, vamos, chicos, cuidado en esta frenada, que va a ser muy, muy complicada, me intento colar por ahí, adiós, pivote, no ha pasado nada, pero fijaros cómo vamos, quintos, esto es una situación bastante irreal, yo no creo que vayamos a ganar la carrera, ni mucho menos, pero bueno, quedar entre los 10 primeros sería todo un logro, vamos a intentar hacer buenos tiempos, hacer buen ritmo, lo que podamos, lo que nuestro coche nos permita, tener en cuenta que en recta nos van a volar, van a pasarnos por encima, vamos, porque es muy, muy complicado, este coche no tiene, no tiene, no tiene motor, no tiene aerodinámica, es muy complicado, pero bueno, es divertido sufrir otros, otros coches, no vamos a jugar siempre con los mejores, bueno chicos, vamos, quintos, parece que la cosa va bastante bien por ahora, y vamos a ver si podemos acercarnos a Raikkonen, que está ahí delante, por ahora hemos salido, los neumáticos están fríos, muy complicado de controlar este coche, a ver si pasan las vueltas, a ver si podemos mejorar el trazado, también estoy un poco frío de Fórmula 1, llevaba un tiempo sin correrlo, y no es lo mismo que otros juegos de coche, ahí nos hemos acercado, pero nos hemos pasado un poco de largo, vamos a intentar acercarnos un poco más a Raikkonen, a ver si podemos adelantarlo, pero bueno, con este coche contra un Ferrari, perdón, va a ser muy complicado, pero bueno, vamos a intentarlo, hay que intentar antes que, estamos muy pegados ya, hay que intentar antes que, cuando ellos cojan ritmo va a ser imposible, hay que intentarlo ahora, estamos rueda con rueda, vamos a ponerlo a rebufo, pero fijaros como estoy a rebufo, y se siguen yendo, es que es imposible, vamos, es que es muy complicado, el coche no da para más, mirad la diferencia que me ha sacado en recta, pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro, a nuestra carrera, vamos a intentar correr lo mejor que podamos, a concentrarnos, ahí tienen una batalla, Botas y Raikkonen muy bonita, y nosotros estamos ahí intentando aprovecharnos, pero bueno, esta situación es muy real, nosotros no tenemos coches para esto, ojo, hemos adelantado perfectamente ahí a Raikkonen, lo que pasa que ahora en recta nos van a volar, pero bueno, nosotros vamos a disfrutar de una bonita carrera, trazando correctamente, eso es, y ahora nos queda Botas, vamos a intentar marcar el ritmo, vamos a pisar a fondo, lo que podamos, mirad que si me paso, me paso de curvas, muchas veces ir más rápido es más lento, hay que intentar trazar lo más rápido posible, pero dentro de la buena trazada, venga Roberto, Roberto, Meri, ya nos ha amonestado, hay que tener cuidado saliéndonos de pista, porque podemos perder posiciones al final, fijaros como vienen como aviones, fijaros como me pasa el Ferrari que venía a intentar en la curva, sí, recupero de nuevo, pero bueno, esto va a ser cuestión de tiempo, pero bueno, vamos a intentar disfrutar, fijaros como he vuelto a recuperar la posición en la frenada, todo un espectáculo, ahora estamos pegados a Botas, la verdad que tenemos un bastante buen ritmo, a ver si hay suerte y podemos marcar buenos tiempos, ahora vamos a intentar por Botas, ojo que me pongo cara a cara, pero no, o sea, es que la aceleración de esos coches no es la misma que la nuestra, ya podemos usar DRS, una pequeña ayuda que tenemos, vamos a activarlo ahora, activado, pero bueno, de todas maneras yo creo que nuestro coche con DRS no supera a los de ellos sin DRS, es muy muy complicado, fijaros como nos estamos acercando a Botas, estamos trabajando bien, estamos ahí compitiendo, vamos a intentarlo ahora que tenemos los neumáticos más o menos bien, porque cuando empiecen a fallar nuestro coche se va a notar muchísimo, estamos dándolo todo, estamos apurando al máximo y cuando se deterioren los neumáticos va a ser prácticamente imposible, estamos en tiempos de Botas, estamos bastante bien, pero no podemos fallar nada, no podemos hacer nada mal, y ya vamos por la vuelta número 3, quedan todavía en 10, a ver la entrada en boxes, que tal nos va, activamos DRS, pero nada, fijaros los Ferrari que están lejos, como se acercan al final de recta, es bestial la diferencia de potencia que tiene, ojo, ojo que nos pasamos, hemos adelantado a Botas, no, vuelve Botas, volvemos a adelantarlo de nuevo, espectacular, apurada de frenada, me he pasado demasiado, pero he conseguido entorpecerle y he podido adelantarlo, estamos terceros, increíble, vuelvo a decir que esto no me parece muy normal, esto va a acabar peor, pero bueno, por lo menos estamos disfrutando de un momento increíble con Roberto Meri, pero bueno, mientras dure, que duró, vamos a poner neumáticos duros, lo dice el ingeniero, pero que sepáis, que, fijaros como lo adelantan, fijaros, fijaros, fijaros que pasada, ¿no?, han pegado los dos, yo puedo apurar lo que pueda y recuperaré muchas veces, pero, pero otras no podré y me va a ser imposible, fijaros, fijaros, que prácticamente no hay, no hay tiempo de reacción, hay que hacerlo en un milisegundo, vamos, hay que, hay que apurar al máximo, es increíble la carrera, bueno, estamos cuarto, tenemos a Ricón en delante, que ya estará marcando más ritmo, y nosotros los neumáticos empiezan a fallar un poco, ya no me agarran lo mismo, y para un coche como el nuestro, que, vamos, que nos basamos en la perfecta trazada y ir a tope, si no podemos ir a tope, vamos a notarlo muchísimo y vamos a sufrir, pero bueno, Roberto Meri quisiera estar como nosotros a esta altura de la carrera, segurísimo, vaya, ahí viene Bet el flechado, creo que nos va a pegar un pasón impresionante, fijaros como viene, viene un cohete, yo no me quiero meter en medio porque si no es que me va a pegar, ahí me paso de frenada, intentando aguantar a Bet el, pero, intento resistirme, es muy complicado, chicos, es muy, muy complicado, ahí me pega a Bet el, un toque, encima me echa la culpa a mí, no lo digo yo, encima me echa la culpa a mí, pero bueno, la batalla va a estar servida, va a ser muy, muy complicado, y nada, chicos, espero que os esté gustando el vídeo, ya hacía tiempo que no subía nada de Fórmula 1, tenía ganas de compartir un vídeo con vosotros, he estado liado con otros juegos, pero he visto que este fin de semana se corría en Rusia y encontré, no sé, un hueco, y digo, bueno, voy a hacer una carrerita, y creo que con Roberto Meri ya tocaba, porque ya lo había hecho con Alonso, lo había hecho con Hamilton, lo había hecho con Raikkonen, yo creo que el otro español había que probarlo, aunque el coche fuera para no competir, pero bueno, son otras carreras, son otro tipo de carreras, no todos los que corren en Fórmula 1 van a ganar, ¿no? Hay algunos que compiten para quedar en los puntos, un octavo alucina, otros que compiten para ganar a su compañero únicamente, otros que compiten para quedar el 15 y ya están súper contentos, que en nuestro caso a lo mejor. Así que nada, estamos a tope y en breve vamos a salir a boxes, a ver qué tal nos va el cambio y a ver con los neumáticos duros si podemos combatir de nuevo. La verdad que estoy aguantando mejor de lo que esperaba, yo esperaba sufrir muchísimo más, pero hemos comenzado bien, también me entrené un poco en la pista, porque ya hacía mucho tiempo que ponga ahí la gasolina a tope a ver si nos va mejor. Y nada, me entrené un poco porque ya hacía tiempo que no cogía el Fórmula 1 y esto si no te entrenas, vamos, no das dos curvas seguidas. La velocidad de este juego no es comparable con las de otros. Y nada, cuando vi que ya hacía tiempo razonable, me puse a hacer la clasificación y la carrera y a grabarla. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a entrar ya a la vuelta número 6. Bueno, vamos a entrar, ya estamos en la vuelta número 6. Creo que ya vamos a salir al final de esta vuelta. Vamos a salir a boxes, a ver si ponemos los neumáticos duros y la cosa mejora. Aunque la verdad ya no va demasiado mal. Ahí me paso, fijaros como ya los neumáticos no agarran lo mismo. Ahí me he pasado bastante de la curva, no me ha frenado bien. O sea, la he trazado como siempre y el coche no ha frenado. O sea, porque los neumáticos ya no agarran lo suficiente. Hay que frenar un poquito antes. Y eso hace que no seamos tan competitivos. Vamos a ponerle gasolina normal, no quiero gastarla toda ya. La pondremos al final de nuevo. Lo vamos a reservar para las últimas vueltas. Fijaros como me tengo que salir de pista, ya no trazo bien. Los neumáticos están bastante desgastados, hay que salir a boxes. Y para ello vamos a tener que dar esta vuelta como podamos. Tenemos por detrás a Bottas y por delante a Raikkonen. Vamos, un escenario que ya hubiéramos firmado al principio de la carrera. Pero es cierto la diferencia abismal que hay entre conducir este coche y el de Hamilton. Es abismal en la velocidad, en el agarre, en recta. Pero bueno, hay que competir en todos los niveles. El equipo ya está preparado. Claro, el ingeniero me dice que me meta caña a Bottas, que me viene persiguiendo. Y yo estoy intentando ya... Fijaros como me salgo. Es complicado con estos neumáticos. Ahí está ya la salida a boxes. Vamos a hacerlo antes que vengan Bottas. A ver si no perdemos muchas posiciones. A ver qué tal nos va. Bueno, ya estamos en la entrada a boxes. A ver qué ocurre. Ahí si el equipo hace una buena parada. Nos van a adelantar algunos coches. Luego en la siguiente vuelta nos volvemos a reajustar. A ver qué ha pasado y a competir. Bueno, un cambio bastante rápido. La verdad que no ha habido ningún problema, que es lo importante. No me ha perdido significativamente tiempo. Ahora estamos en novenos. Pues claro, hay muchos que no han cambiado todavía neumáticos. Vamos a intentar... A ver si ahora que los neumáticos están un poco fríos, si puedo intentar mejorar mi tiempo. Lo que pasa es que el que aún no haya salido, puede que tenga los neumáticos mejor que el mío. Ojo, que me ha adelantado Sainz. Me ha adelantado Sainz. Ahora voy a tirar los neumáticos mejor que yo, porque yo los tengo demasiado fríos. Vamos a intentar devolvérsela. Vamos, vamos. Vamos, Roberto Meri. Hay que intentar devolverla e intentar recuperar esa novena plaza. No es fácil. La diferencia de coche es bastante grande. Ahí hemos trazado mejor. Y estamos bastante pegados. Activamos DRF. A ver si con un poquito de ayuda plus podemos. Vamos, vamos. Hay la frenada. A ver si podemos acercarnos ahora. ¡Qué cerquita estamos! ¡Qué buena curva hemos hecho! Y ahí lo vamos a adelantar. ¡Eso es! Menudo adelantamiento. Que nos hemos pegado. Roberto Meri adelanta a Sainz. Perfectamente. Y él yo creo que ya va a salir a boxes. Y ahora vamos a pasar por Mete y vamos a ver cómo va a quedar la carrera. Cómo va a ir quedando. Ya veremos la posición definitiva en la que nos encontramos. Ahora mismo es virtual. Bueno, quintos. Somos quintos. Fantástico, chicos. Esto es un bucazo. Y tenemos de cuarto a botas. Hay que intentar aguantar lo más arriba que podamos. Vamos a sufrir muchísimo. Al final de carrera no me quiero ni imaginar los neumáticos cómo estarán. Pero bueno, nosotros no tenemos otra cosa que hacer que tirar fuerte e intentar trazar cada curva lo mejor posible. Ahí está a botas. Que si acaba de cambiar neumáticos somos superiores porque tenemos neumáticos fríos. Pero la máquina, la inteligencia artificial es más precavida. Y yo arriesgo más. Ahí está a botas. Vamos a intentarlo. Fijaros cómo en recta es imposible. Pero en curvas él está cuidando aún los neumáticos que están fríos. Y nosotros los tenemos ya con una vuelta. Vamos a intentar ir por botas. Vamos a intentarlo. Ahí nos pegamos. Vamos. Vamos, Roberto. Vamos. No se puede. No hay espacio. Sí. Estamos parejos. Estamos parejos. Pero fijaros cómo en recta se va. Me voy a poner el rebufo con el DRS a tope. A ver. Que va. Ni me acerco. Con DRS a tope y rebufo. Ni me acerco. Vamos a apurar la frenada. Y nos colamos. Ahí sí. Ahí sí se la pega Roberto Meri. Menudo adelantamiento que le hemos hecho a botas. Y vamos. Cuartos. Cuartos. Estos son los mejores momentos. Siempre lo digo que en este juego cuando sales de boxes e instalan los neumáticos fríos. Son los mejores momentos porque la máquina siempre va un poquito más lenta. Para simular eso de que los neumáticos fríos, claro, van más lentas. Y nosotros podemos tirar más, arriesgar más, aunque es más difícil de controlar el coche, pero podemos arriesgar más y ahí sacamos tiempo. De igual forma, cuando queda poco para el final, la máquina aprieta muchísimo y nosotros no podemos porque tenemos los neumáticos destrozados y sufrimos muchísimo. Eso suelen ser los mejores y en los peores momentos. Bueno, chicos, vamos cuartos. Fantástico. Hay que intentar aguantar lo máximo que podamos. Va a ser difícil. Tenemos ahí a botas que en breve va a empezar a coger ritmo y vamos a sufrir de lo lindo. Pero bueno, nuestra carrera no es esta. Nuestro compañero salió el 20, nosotros el octavo y fijaros cómo vamos. Ahí viene ya botas a tope. Fijaros qué pasada, ¿no? Ha llegado la curva rápido. Si no, me adelanta. Le he cerrado un poco ahí, pero bueno. En la recta grande no creo que pueda pararlo. Gasolina a tope ya el resto de carrera que nos queda. Vamos a intentarlo ya a tope. Y el tercero es Raikkonen, que yo creo que ya con el Ferrari no voy a poder ni acercarme. Así que nos queda tirar, tirar, tirar. Ojo que ahí viene botas. Más que tirar nos queda aguantar. Ahí viene bota. Fijaros qué diferencia, cómo nos pasa. Me nudo pasó, no ha pegado. Y yo lo voy a intentar recuperarlo. Eso, ¿eh? Lo he conseguido, pero bueno, 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 bueno. Qué justo. He conseguido recuperar la posición, pero ha sido muy, muy, muy justo, ¿eh? Fijaros que no ha faltado muy poco. Y va a volver, seguro que va a volver. Y no sé si vamos a poder aguantarlas todas. De todas formas, es una magnífica posición la que nos encontramos. Y nunca hubiera imaginado quedar tan bien con Roberto Meri. La carrera aún no ha acabado y aquí puede pasar de todo. Sobre todo para mal. Ahí viene bota. Fijaros qué lejos está botas. ¿Y cómo se acerca? Bueno, ahora no, no hay tanto espacio. Vamos, vamos. Vuelta número 10. Estamos terminando la vuelta número 10. Y vamos a empezar la 11 en breve. Ya nos quedarán muy pocas las últimas vueltas. Un gran premio que se ha hecho muy corto, la verdad. Claro, como... Hacía mucho tiempo ya que no jugábamos al juego. Había ganas, había muchas cosas que comentar. Siento no poder... En mi canal vamos a jugar siempre a diferentes juegos. No me voy a centrar en el 1. Ni FIFA, ni Forza, ni Fórmula 1, ni MotoGP. Esto va a ir por temporadas. Va a haber la temporada de Fórmula 1. Y voy a hacer 57 vídeos como he hecho este año. Que no está nada mal. Y luego va a llegar MotoGP y voy a hacer otros tantos. Luego va a llegar Forza y voy a hacer la historia entera. Luego FIFA, haré un modo carrera. O sea que yo... En mi canal vamos a ir jugando a lo que vaya saliendo en la actualidad. Haré un subconjunto de los juegos que más me gusten. Y jugaremos, me lo pasaré. Y podremos disfrutarlo en el canal. Pero no me centraré en un único juego. Por lo menos por ahora. Obviamente tendría que ser un juego algo bestial. Pasaría algo increíble. Pero por ahora no va a ocurrir. Y en mi canal vamos a jugar a diferentes juegos. Y siempre variados. Voy a intentar que siempre haya alguno de motor. Siempre me gusta. La verdad que los juegos de coches me gustan. Sea Fórmula 1, Rally, sea en votos... Bueno chicos, ya vamos a empezar la vuelta número 11. Y tenemos a Botas muy detrás. Detrás, muy, muy, muy cerca. Un segundo y medio. Y eso se lo come ahora. Fijaros como viene ahora en recta. Que lo voy a sucir. Tiene que venir porque... Ya queda la vuelta 11, la 12 y la 13. Quedan 3 vueltas. Fijaros como me paso. Ya los neumáticos empiezan a desfallecer. Y si los neumáticos desfallecen. Y Botas está a tope. Efectivamente. Ya Botas está apretando con la mezcla de gasolina enriquecida. Con neumáticos mejores que los míos. Con mejor coche. Todo pinta mal. Pero bueno. Nosotros a lo nuestro. Ya lo tenemos a tres décimas. Y yo creo que en la recta grande. Si no antes me va a atacar. Nosotros trazando a eso es. Lo mejor que podamos. No nos queda otra que correr y correr con nuestro coche. Y hacer lo mejor el tiempo que podamos. Eso es. Bueno, ahora si vamos a sufrir el ataque. Que seguramente además tiene DRS encima. Vamos. Nos va a pasar como un avión. Ahí lo tenéis. Que es increíble la diferencia de potencia de motor. Demasiado. Estamos donde estamos. Ahí le he pegado. Ahí le he pegado. La verdad que no ha sido muy limpio ese adelantamiento. Por lo tanto lo voy a dejar que me adelante. Sí. Lo voy a dejar. De manera yo no voy a... Ahí está. Yo quiero adelantarlo bien. O sea. Si lo tengo que adelantar lo adelanto. Si me adelanto me adelanto. Pero es que no me parecía justo ese adelantamiento con un golpe. La máquina cuando ve el golpe se frena y yo... No. Me ha adelantado. Me ha adelantado. Es más... Es superior a mi coche. Vale. Ahora sí. Le voy a intentar recuperar la posición lo antes posible. Eso es, chicos. Lo volvemos a recuperar. Somos cuartos. Fijaros que hemos sido limpios y honestos, ¿eh? No sé. Un suscriptor me dijo una vez que no había sido un adelantamiento honesto. Chicos, yo juego mis carreras. Hay veces que me aprovecho del juego. Hay veces que me aprovecho de la circunstancia. De... Son carreras. Simplemente son carreras. Son mis vivencias. Mis... Mis partidas. Y a ver. Habrá veces que haga... No trampa. Pero sí. Un movimiento que me aproveche de que en el juego se puede. Pero no en la realidad. O... Bueno. Son cosas que ocurren. Tampoco... Hay que tomárselo tan a la tremenda. Vamos. Vamos. Menudo. Menuda guerra. Tenemos Botas y yo. Menuda guerra. Ahí volvemos a atacarle. Eso sí. Siempre limpio. Siempre... Desde la deportabilidad. Desde la deportividad. Perdón. Eso es. Se acercamos a Botas. Pero tengo los neumáticos ya bastante regular. La verdad que... Ahora... Que estamos ahí atacando a Botas. Me gustaría que hubiera dos o tres vueltas más. Porque está la carrera. Increíble. Vamos a intentar apretar. A ver si podemos adelantarlo. Pero bueno. En recta es que se va. En recta... Tengo yo el DRS y el no. Y fijaros. Como lo voy a perder de vista casi. Es muy superior a ese coche. Pero bueno. En curva luego. Yo soy más bestia. Y freno más tarde. Y si trazo mejor. Fijaros como me estoy pegando. Menuda carrera chicos. Vamos. Quintos. Y pegaditos al cuarto. La verdad que... Fijaros como estamos. Pegadito, pegadito. Vamos a intentar ahí asomarle el morro. Vamos a... Que vea que estamos aquí. Uy, uy, uy. Vamos chicos. Última vuelta. Última vuelta. Gran premio de Rusia. Con Roberto Meri. Y dándolo todo aquí en la quinta posición. Nunca soñada. La verdad que no lo hubiera soñado nunca. Pero hemos hecho una clasificación buena. Y no hemos colado aquí. Estamos tirando a tope. Los neumáticos los tengo ya. Vamos. Reventados. No me agarra nada en las curvas. Y va a ser muy complicado acercarme a botas. Pero lo voy a intentar hasta la última curva. Vamos chicos. Vamos. Espero que os guste el juego de Fórmula 1. El vídeo este. Ya hace tiempo que no subo una de Fórmula 1. Pero espero que os guste. Intentaré si se puede. El fin de semana subir el gran premio que sea ese fin de semana. Con algún piloto diferente y tal. Creo que es interesante. Y así nos mantiene un poco en la actualidad. Le deseo suerte a Roberto Meri. No sé cómo irá la carrera. A ver que por lo menos gana su compañero mínimo. Y que a ver si puede tener suerte. Y tiene un futuro en la Fórmula 1. Vamos chicos. Vamos. Última vuelta. Nos queda poco. Fijaros la diferencia que me sacan recta. Siento ser repetitivo. Pero es que es increíble. Tigo. Es increíble la diferencia entre los coches. Es una pena. Porque es un gran piloto Roberto Meri. Si no fuera porque tiene este coche. A mí me gustaría verlo con un Ferrari a Roberto Meri. A ver qué pasaba. Venga. Vamos. Vamos. Apuramos ahí frenada. Y estamos a punto de llegar a meta. No vamos a poder. Pero yo voy a darlo todo. Quiero pegarme lo máximo. Y quedar quintos. Pero aún a muy poco del cuarto. Venga. Vamos. Vamos. Que está ahí la meta. Fijaros que cerca voy a pasar. Y... Hemos ido quintos. Chicos. Quinta posición. Increíble. Increíble. Quinta posición. Y está Roberto Meri. Que no cabe en el coche. Fijaros cómo está celebrándolo. Como si hubiera ganado. Es normal. Para él es una victoria. Es un grandísimo resultado. Fijaros. Fijaros. Vamos. Muy muy cerca de botas. Y compitiendo bastante bien. Somos quintos. Salíamos octavos. Una carrera increíble. Espectacular. Ahí está la repetición que visteis en la pantalla pequeñita. Ahora la podéis ver un poco más en grande. Y nada chicos. Agradeceros vuestros likes. No os olvidéis de dar like. Que siempre me ayudan para que los vídeos se vean más. Y nada. Agradeceros vuestro apoyo. Vuestros comentarios. Vuestros consejos. Y un saludo a todos chicos. Estoy muy contento con la evolución del canal. Y eso es todo. Gracias a vosotros. A vuestros comentarios. A vuestros saludos. A vuestros consejos. Y. No os olvidéis chicos. Un like si os gustó. No olvidéis de suscribiros. Y. Nos vemos. Chao. Chau.